En Cosquín, nuevo año, nuevo compromiso cumplido por el gobierno provincial. Trabajamos para que la industria del turismo siga creciendo. Por eso, Juan Escareti habilitó el puente Mercedes Sosa sobre el río Cosquín, con nuevos accesos para facilitar el ingreso y egreso de turistas y vecinos. Un nuevo atractivo y una nueva vía para disfrutar de esta ciudad en el corazón del base de Punilla. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. ¡Gracias!